Pienso que el medio ha relevado bastante la incorporación de las mujeres hoy día en cargos de la rectoría. Es un hito histórico, no podemos negar eso. Hoy día, claramente, hasta hace un mes atrás, teníamos solamente una rectora en las universidades del Cuech, que había sido elegida democráticamente por sus pares. Hoy día, en menos de un mes, tenemos a dos rectoras y yo me alegro que tengamos hoy día a la rectora de la UNCE, también una mujer con una trayectoria también que va a desarrollar y va a hacer un aporte también en el Cuech, y el trabajo que hemos realizado en nuestra universidad, también con los colegas que me dieron su respaldo para que pudiera representarlos a nuestra institución. Así que, sin duda, me alegra que podamos hoy día visibilizar también y mostrar la gestión con un matiz distinto. Ahora, yo, claro, por sí misma, soy mujer y claramente ha sido una de las condiciones también que han sido parte de la campaña, pero no la fundamental, y en eso también quisiera señalar que esto ha sido producto de un trabajo de muchos años, de esta trayectoria, del apoyo que reconocieron también los académicos para apoyarme en este proceso, y por estas ideas programáticas que nosotros presentamos y que fuimos muy claros también, y que en el fondo supimos plantearle a la comunidad lo que ellos estaban requiriendo. Y eso es fundamental. Y ha sido el esfuerzo también de este trabajo que hemos ido desarrollando y que ha mostrado frutos. Si no hubiese tenido frutos el trabajo y la trayectoria durante todos estos años, lo más probable es que no hubiese sido respaldada también con el apoyo y la votación que me dieron mis colegas durante las votaciones. Yo tengo la convicción profunda que nuestra universidad tiene que avanzar en materia de equidad de género y aumentar también las oportunidades que puedan la universidad disponer para el desarrollo tanto de académicos o académicas, o de funcionarios y funcionarias, de estudiantes, sean independientes del género que ellos tengan. Por tanto, hoy día las universidades requieren fuertemente avanzar en esta área. Y nosotros tenemos un compromiso con la comunidad también, y las primeras muestras las vamos a dar en la conformación de los equipos, en cuanto a autoridades unipersonales, aumentar el número de mujeres también en cargos unipersonales. Y vamos a partir por las vicerrectorías, donde vamos a tener equidad de género en su conformación. Eso como primer punto. Y en otro, efectivamente el año 2018 tuvimos un desafío importante. Fue conocido como la ola feminista, no solo a nivel nacional, sino fue este movimiento a nivel internacional. Y que después también se manifestó en el año 2019 a través del estallido social. Y son temas que van indicando que la sociedad, el mundo ha cambiado, la sociedad y nuestra universidad también. Y las demandas que levantan y que también manifiestan tanto académicos, funcionarios, estudiantes, van en la misma línea. Por lo tanto, nosotros no podemos estar ajeno a que estos temas se incorporen también dentro de las políticas que vamos a tener que revisar también al interior de la universidad. Bueno, y hoy día también la institución tiene un compromiso que firmó con el Ministerio de Educación, donde establece estos compromisos en materia de equidad de género. Y tiene un plazo, está destinado ahí una vez que firma ese protocolo. Y recientemente lo firmó la universidad, tiene dos años para establecer lo que son protocolos, políticas que apunten hacia la equidad de género. Y tiene tres años para que eso se pueda plasmar también en la conformación de los cuerpos directivos en las universidades. Hay otras universidades que ya lo hicieron con anterioridad a nosotros y ya vemos cómo esto ha ido avanzando en sus instituciones. Por tanto, ahí también tenemos que responder a algunos desafíos que nos están imponiendo. Hoy día hay 61 instituciones de educación superior. Está la Universidad de Santo Tomás con la rectora María Olivia Recart. Está la Universidad de la América con Pilar Romaguera. Y estamos las tres colegas de las universidades del Cuech. La Universidad ICER, la OMCE y nosotros. Y claramente he recibido también el apoyo de todas ellas, quienes se han manifestado a través de cartas al Mercurio, que lo han hecho en forma explícita. También a través de agradecimientos internos que me han hecho llegar. Y también tuve la posibilidad de compartir durante el periodo de campaña con María Olivia Recart, quien nos invitó a un conversatorio justamente el Día del Ingeniero. Y claramente nos deseó todo el éxito del mundo para la campaña que teníamos. Y obviamente la idea es poder también establecer un trabajo conjunto con ellas. Y bueno, al interior del Cuech, sí estamos organizadas con las colegas. Inicialmente la idea es poder profundizar y fortalecer también los proyectos que ya está desarrollando el Consorcio Universidad del Estado en materia de género. Y ya hay algunas ideas de proyectos preliminares en materia de la ciencia, la mujer en la ciencia, el STEM en las carreras de tecnología también. Y creo que así como en otros proyectos de planes de fortalecimiento, donde hay un hito y objetivo estratégico que también se están trabajando. Y claramente nosotros nos vamos a sumar a eso. Y por otro lado también tenemos el desafío que se está dando hoy día con la discusión en la Convención Constituyente, donde el tema de género también y el tema de la equidad de género se va a abordar en forma significativa. Y las universidades del Cuech tenemos que tener planteamientos y tenemos un rol también que tener en esos espacios de discusión. Claro, yo creo que ahí en materia de participación, tenemos los canales de participación, pero hoy día necesitamos establecer algunos otros que permitan que las comunicaciones también al interior de la universidad también sean mucho más fluidas. Y ahí podemos tener y vamos a tener comisiones que permitan que esa articulación sea de mejor manera entre las unidades de nivel central y las unidades académicas. Por tanto, creo que eso es muy importante. Uno de los temas que son importantes también y que nos ha dado un muy buen reconocimiento a nuestra institución es el tema de la sustentabilidad, el programa de sustentabilidad a través del trabajo que ha ido realizando también su director. Y yo quiero felicitar al director del programa de sustentabilidad, a los profesionales que están trabajando ahí porque ellos han colocado a nuestra universidad en el concierto de la opinión pública, tanto interna como externa, nacional e internacional. Y ahí claramente el programa de Sello Verde ha sido uno de sus trabajos muy sostenidos y yo creo que nosotros tenemos como desafío también transversalizar la sustentabilidad al interior de la universidad. Es un requerimiento de país y en esa materia la transversalización significa tanto en el pregrado como en el posgrado como en la investigación. De manera que no sea solo un programa que trabaja al alero de un lineamiento estratégico para fortalecer el sello de la institución, sino que sea un requerimiento y que esté plasmado, interiorizado también en todos los ámbitos de la formación de la institución. Bueno, sí, efectivamente lo digo con un poco de emoción, el apoyo que recibí de parte de la comunidad y también de colegas que ya se han ido de la institución. Me pareció tan sorprendente que personas que se habían ido de la institución hace más de diez años. Me mandaron también sus muestras de apoyo, de felicitaciones, que bueno, te conozco hace tantos años, te vi cuando entraste a la universidad. Así eran los mensajes que he recibido. Y bueno, lo único que yo puedo decir que estoy a disposición, lo he dicho, lo señalé durante el periodo de campaña, que estoy a disposición de la comunidad para liderar esta institución con los compromisos que he señalado anteriormente, con el tema de la participación, con el nuevo trato, con un respeto para todo y todo. Y para eso trabajaré, como siempre, incansablemente, para sacarlo adelante. Así que estoy acá, mi idea es tener una política también de puertas abiertas y tener siempre la posibilidad de conversar y escuchar también las inquietudes. Ese es otro tema muy, muy, muy importante, el tema de escuchar. De repente, no necesariamente nos vamos a juntar para que yo les diga que sí a todo lo que me están manifestando, pero muchas veces también se reconoce y se agradece que uno tenga la posibilidad de conversar con la autoridad para que escuche también lo que está ocurriendo en las diferentes unidades. Y uno realmente pierde el cable a tierra cuando toma estos cargos de autoridad. Es decir, yo durante los cuatro primeros años, cinco años, todavía decía tengo cable a tierra. Y lamentablemente, al final, tenía que reconocerlo y lo manifesté también en el equipo de gestión. Hoy día uno pierde ya la sensibilidad de lo que está ocurriendo en las unidades académicas. Y bueno, me pegué, claro, un fuerte remesón en este periodo de campaña cuando tuvimos diálogo franco, de igual a igual, porque yo lo hacía como una académica, como ellos. Por tanto, tenía la confianza y la libertad sin presiones para decirme cómo se podían sentir y cuáles eran las inquietudes y los requerimientos que están manifestando y que están teniendo hoy día en los diferentes ámbitos, tanto funcionarios como los académicos y los docentes. Así que yo creo que eso es un desafío y bueno, vamos a estar trabajando para que lo podamos cumplir durante nuestro próximo periodo rectoral.